Senadora Estrella Rojas Loreto del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional con un posicionamiento a favor. Con su venia, senadora presidenta, compañeros senadores y senadores, vengo a posicionar el dictamen por el que se reforma la Ley General de Acceso de Violencia de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, del Código Civil Federal y del Código Penal Federal en materia de violencia a través de interpósita persona, popularmente conocida como violencia vicaria. En primer lugar, quiero agradecer a las senadoras y senadores de las comisiones ponentes, pues se dictamina la iniciativa que presentamos también la senadora Josefina Vázquez Mota y su servidora el pasado 29 de noviembre. Las modalidades de violencia existentes, la realidad que vivimos, a veces rebasa lo prescrito en la ley. El caso de la violencia vicaria, denominada con una técnica correcta violencia a través de interpósita persona, ha sido un lamentable fenómeno que, si bien puede haya existido desde hace mucho tiempo, se ha evidenciado de manera puntual desde hace unos años. Si bien no existe una estadística exacta sobre este tipo de violencia, con base en las denuncias sobre violencia familiar, de acuerdo con cifras del Inegi, el 76.2 por ciento las veces es el hombre contra la mujer. Sabemos que en la violencia familiar existe una amplia cifra negra, pero es evidente que existe una dinámica de género en la materia. De acuerdo con las estimaciones del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, en estos casos el 88 por ciento de los agresores amenaza a la mamá con hacerle daño a través de los hijos. Por ello, lo primero es evidenciar el fenómeno en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, saber que existe y que las víctimas en su mayoría son mujeres, pero que esta violencia tiene, tendrá consecuencias civiles y penales. Como el dictamen lo refiere, se realizaron diversas reuniones y consultas con las organizaciones de mujeres pertenecientes a la sociedad civil de todo el país, las cuales atienden el tema de violencia por interpósita persona, quienes compartieron sus experiencias y testimonios, lo que contribuyó a la construcción de este tema. Se trata de un avance importante en la protección de los derechos de las mujeres y de la infancia. Por lo anterior, mi voto será a favor y los invito, compañeras y compañeras, a su aprobación. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, senadora.